Digo directo, contigo Perú Se me emocionado, le doy gracias al cielo Por darme la vida, contigo Perú Eres muy grande, lo seguirás siendo Todos estamos contigo A sobre mi pecho llevo tus colores Fiesta a mis amores, contigo Perú Somos nuestros hijos y nos estaremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra Unida la sierra, unido Perú Unida el trabajo, unida el deporte Unida el norte, el centro y el sur Acá para que vamos, que somos hermanos